Hola amigos y bienvenidos al mundo de la cocina árabe. Primero y antes que todo quiero hablarte sobre algunas cosas en nuestra cocina. El tahine o pasta de sésamo. El tahine es una pasta hecha de sésamo molido. Y lo usamos mucho en la cocina árabe. Su sabor es intenso, tostado y con un punto amargo. Sumag. Sumag es un tempero muy importante en la cocina árabe. Tiene un color rojo oscuro y un sabor ácido como limón. El zatar. El zatar es una mezcla de especias. Y es una herba. Se seca y se muela hasta que convértela en volvo. Y se mezcla con sal, sumag y semillas de sésamo tostadas. Se come con aceite de oliva y pan árabe. Se hace pizza. O lo usan en otras comidas más. El burgol. El burgol se prepara de buenos granos de trigo. Donde se limpia, se seca y luego se tritura con molinos. Y es una mezcla de oliva. Y es una mezcla de la cecilla de ornose. Y es una mezcla de como limón. O la semilla… La semilla es una mezcla de harina gruesa… …boco molida… ...que procede del trigo y otros cereales. Los lácteos. Es un producto muy importante en la cocina árabe. Por ejemplo, el leban. Es un yogur natural y con sabor ácido. Y también el lebané. El lebané es el yogur que se deja reposar en una tamiz o filtro. O algo similar, para separarlo del suero. Y el drenaje ofrece finalmente un yogur espeso y cremoso. Y cremoso. El yamid. El yamid es un yogur seco y duro, que se prepara hirviendo leche de oveja o cabra. Y luego se deja secar y fermentar. La mezcla se guarda luego en una fina tela de queso para hacer un yogur espeso. Se agrega sal diariamente para espesar el yogur aún más durante unos días. Que luego se vuelve muy denso y se forma en bolas redondas. En bolas redondas. También en la cocina árabe usamos mucho el mojallal o pepenillos. Y como ven, hay muchas variedades de pepenillos. Las aceitunas es un ingrediente muy importante en la mesa árabe, especialmente la mesa palestina. Aceite de oliva. Una cocina árabe sin aceite de oliva no es una cocina. El pan árabe ya lo saben. También en la cocina árabe usamos mucho las nueces. Las almendras, el callo, el piñón y otras. El té negro es la bebida tradicional en la cocina árabe, especialmente con el desayuno. Los legumbres más importantes en la cocina árabe son garbanzos, lentejas y habas. El cardamomo. Primero lo usamos con el café. O lo da un aroma bueno al café. Y también usamos el cardamomo cuando vamos a cocinar carne o pollo. Y en polvo lo usamos como condimiento. En la cocina árabe también usamos mucho la carne del cordero. Y las otras carnes como la vaca y la cabra también. El cerdo está prohibido en la cocina árabe, especialmente la cocina musulmana y judía. Eso es todo por hoy amigos. Gracias y vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar.